7 señales que delata que estás padeciendo de ansiedad Estás sentada en la oficina, frente a la computadora y de pronto te percatas que hace varios minutos no estás mirando realmente a la pantalla mucho menos a las letras y números que tienes delante No porque no te interese tu trabajo, te gusta y la disfrutas bastante la mayor parte de las veces Es que como solemos decir, se te ha ido la mente Alguna palabra escrita o escuchada, algún olor o el gesto de alguien a tu lado te ha sacado de tu concentración y te ha lanzado de cabeza a una preocupación Ya no estás en la oficina, llevas mucho tiempo viajando en las ideas respecto a lo que puede pasar Lo mal que te va a sentir si no resuelves ese asunto sobre el que estás pensando Cada vez con mayor intensidad, una o más preocupaciones se arruinen de tus pensamientos Esta sería la primera señal De pequeño solías temer a algunos animales o quedarte solo en una habitación Cruzar solo la calle, quedar a oscuras Quizás tenías jugar con algunos niños o uno en específico No te atrevías a montar bicicletas o encima de un caballo Puedes que hayas vencido todos esos miedos, casi todos Puedes que no hayas vencido ninguno Quizás has dejado pasar la oportunidad de un buen trabajo Porque para llegar a él debes subir unas escaleras o montar en un ascensor Pudiera suceder también que no te atreves a dejar la casa de tus padres o salir de la ciudad Ese o varios miedos un día comienzan a hacerse más fuertes, más intensos e irrazonales Segunda señal Es común que cuando nos disponemos a realizar un viaje importante Un examen escolar, una entrevista de trabajo Nuestro estómago se resienta Pero cuando las indigestiones, la hinchazón y las diarreas comienzan a ser habituales Podríamos estar ante la tercera señal de que estamos padeciendo ansiedad El intestino es muy sensible a las tensiones psicológicas La cuarta Tengo un amigo que se apasiona por la fotografía Ha dedicado mucho tiempo de su vida a estudiarla Y tiene talento para ese área Solo trabaja en estudios o sitios cerrados Con pocas personas A pesar de que le gustaría mucho dedicarse a la fotografía de calle Documental Hay algo que se le impide No soporta sentir las miradas de la gente sobre él Si saca la cámara en la calle inmediatamente comienza a sudarle las manos Y no se atreve a más Porque todos estarán mirando Que me disculpe mi amigo fotógrafo Pero para la quinta señal también lo tomaré a él como ejemplo Está sucediendo a menudo que demore mucho en entregar su trabajo fotográfico El ansia de perfeccionismo avanza un poquito más en él Y no se atreve a entregar un grupo de fotos Hasta que todas y cada una de ellas está impecablemente editada A menudo no está seguro sobre la calidad de la mayoría Por eso necesita a su asistente para que le convenza de que no todos los trabajos pueden ser perfectos La necesidad de control de todo Es una de las sextas señales más comunes de la ansiedad Quizás se sienta identificado o identifique a algún amigo Cuando le describa a alguien que necesita que todo en casa se haga según su significación Si esa va a ser la limpieza hay que comenzar por una determinada habitación Con un determinado producto Si su esposo va a salir a la calle Necesita que le indique con claridad a qué sitio se dirigirá Cuánto tiempo piensa demorar Y tal vez le haga una fuerte sugerencia sobre la ropa que debe llevar puesto En el centro de trabajo se les ingendian para conocer Cómo realizar todas las labores del resto de sus compañeros Muchas veces interviene en el contenido de trabajo de los demás Sus hijos son los que más sufren y le hacen sufrir Provocándole a veces arranques de ira Cuando estos violan leyes o consejos impuestos por esta clase de personas La impaciencia que provoca no saber lo que va a suceder en las próximas horas o días Puede llevar a muchas personas a sufrir ataques de pánico Puede comenzar con una falta de aire que no tiene nada que ver con el asma Usted siente que su respiración no es completa Que apenas puede agarrar aire y casi le duele el pecho al inventarlo A continuación una sensación de mareo Lo que está a su alrededor ya no luce tan real Y comienza a parecer que es solo un sueño O que no es usted quien camina por la calle Viaja en el autobús o pasea en bordo Hay algo Una lejana idea que le está avisando que algo no está bien Algo puede estar muy mal en los próximos minutos si usted no hace algo Pero no sabe qué es lo que está mal Y por eso no sabe qué es lo que puede hacer Su mente viaja a tal velocidad que se inmoviliza Sus músculos se paralizan El pánico es quizás la más grave señal de sus ansiedades Es la señal número 7 Entre otras tantas Visita nuestros blogs y encontrarás mucho más ¡Gracias! ¡Gracias!